Música Con su permiso, señor Presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, es realmente lamentable que durante 12 años de gobiernos panistas no hayan tenido la convicción ni la capacidad de poner en marcha al país. La política económica del gobierno federal ha sido responsable y realista, así como congruente de las prioridades establecidas en los programas de gobierno, conforme siempre a las necesidades sociales que se le olvidó al gobierno de Acción Nacional atender durante su administración. No olvidemos que en este primer año de gobierno su diseño fue trazado en un contexto de transición de la administración pública federal y ante un panorama internacional adverso, caracterizado por una difícil crisis económica mundial que viene arrastrando desde el 2008. Los riesgos persisten, como hemos visto en las últimas semanas, con la baja de la expectativa de crecimiento anual y la desaceleración de diversas economías emergentes. Esta coyuntura exige actuar con prudencia, exige actuar con máxima responsabilidad, como lo ha hecho el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. La dimensión de nuestros desafíos exige decisión para impulsar cambios cualitativos y esa es la ruta de la transformación que ha propuesto el Ejecutivo Federal. Por eso, se han impulsado reformas que permitan un crecimiento económico sostenido y sustentable con un incremento sustantivo en la productividad con más y mejores empleos de calidad y recursos humanos mucho mejor capacitados. Mantener la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el proceso de transformación. Por eso, en estos nueve meses de gobierno de la República, se ha ocupado de que México cuente con finanzas públicas sanas. Su nivel de deuda pública es responsable con un tipo de cambio flexible y cero déficit presupuestal, como se estableció en el paquete económico del 2013 que aprobó esta soberanía. Las medidas de ahorro y austeridad en el gasto han sido un componente esencial en la conducción económica del país. Con el decreto que establecen las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, y así también como la modernización de la Administración Pública Federal, se han logrado ahorrar 2.395 millones de pesos en estos primeros seis meses, cosa que no pudo hacer el gobierno de Acción Nacional. Esto, amigas y amigos diputados, sin descuidar los programas sociales que son fundamentales para el país. Estamos trabajando una reforma financiera de gran alcance, la cual propone modificar 34 ordenamientos del sistema financiero para fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo, incrementar la competencia del sector, ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas y asegurar la solidez del sistema financiero. Es urgente que logremos su aprobación para activar el mercado interno, la inversión productiva y la generación de más y mejores empleos. Aún en las actuales condiciones, se ha estimulado el crédito y la inversión productiva. Con apoyo de la banca de desarrollo, como lo refleja y lo refleja bien el informe, pues al cierre del primer semestre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la banca de desarrollo otorgó más de 350 mil millones de pesos en créditos y garantías por más de 241 mil millones de pesos, lo que ha llevado a un saldo de crédito directo que se ubique en 864 mil ochocientos setenta y nueve millones de pesos. El impulso al sector energético tampoco se ha detenido. No obstante, a la necesidad de su reforma, en el primer semestre del 2013 se incrementó en dos mil cuatrocientos treinta y seis megawatts la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional, cifra equivalente al consumo de siete punto ocho millones de personas gracias a la construcción de ocho proyectos para el suministro de energía eléctrica con una inversión superior de 25 mil quinientos millones de pesos. Ya se inició la operación comercial de la planta de cogeneración del complejo procesador de gas nuevo Pemex en el estado de Tabasco. El proyecto de mayor envergadura de América Latina en su tipo, cuya capacidad equivale a 11.2% de la electricidad producida vía cogeneración en nuestro país. Fuimos testigos de la puesta en marcha de la estrategia integral de suministro de gas natural, mediante la cual se autorizó al Instituto Mexicano del Petróleo una inversión cercana a los 3 mil 120 millones de pesos en trabajos de exploración para aprovechar el potencial nacional en materia de gas y crudo de lutitas en Coahuila y Veracruz. Estos resultados se potenciarán tan pronto llevemos a buen término la reforma constitucional en materia de energía, para la que ya existen tres propuestas sobre la mesa y que esperamos analizarla y aprobarla en las próximas semanas. Los recursos públicos se han canalizado racionalmente hacia las áreas de mayor potencial como son las telecomunicaciones. Al margen de la histórica reforma constitucional y la norma secundaria que tenemos pendiente, al inicio de la presente administración se contaba con 18 mil 800 puntos públicos de conexión de banda ancha instalándose en los últimos nueve meses 9 mil 12 mil 700 puntos más, lo que representa un incremento del 68% en el país. Paralelamente se ha incrementado la cobertura social en el sector. En diciembre del 2012 se lanzó el satélite Bicentenario que prestará servicios de voz, datos y video a la población de localidades aisladas, situación que se verá favorecida y fortalecida con otros dos satélites el Centenario y el Morelos 3 que se encontrarán que se encuentran en fase de construcción. Otro factor clave para la reactivación económica es el desarrollo de la infraestructura. El gobierno federal se ha propuesto convertir a nuestro país en un centro logístico de alto valor agregado. En lo que va de la presente administración ha concretado ese propósito con inversiones por más de 88 mil 500 millones de pesos en recursos provenientes del sector público y privado para su construcción y modernización de autopistas, libramientos y carreteras. En los anexos del informe se pueden constatar las obras de infraestructura realizadas, lo mismo en materia ferroviaria en obra caminera y portuaria. El fomento a la actividad económica y a la competitividad también se refleja con acciones en el campo, el turismo y la minería. Los apoyos a las pymes se han incrementado en 9.2 y 7% en número y en el volumen de recursos comparado con el mismo lapso del 2012. En materia agropecuaria, los programas de garantías y el fondo para la inducción de inversión en localidades de media, alta y muy alta marginación FOININ, al 30 de junio del 2013 se han otorgado garantías por más de 2 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 10% respecto al mismo periodo en el año anterior. Con el propósito de estabilizar el precio de los alimentos, se otorgaron apoyos mediante coberturas de precios de 11.6 millones de toneladas de productos agropecuarios, cifra 53% superior a la registrada el año pasado. Destaca también la generación de proyectos productivos para el equipamiento, maquinaria, insumos biológicos y obras de infraestructura en materia de pesca a través de incentivos por 2 mil 79 millones de pesos. Ya termino, señor presidente. Las acciones de la actual administración en materia turística han obtenido resultados alentadores, pues de diciembre del 2012 a junio del 2013, la llegada de visitantes por vida aérea tuvo un incremento de 6.9%, mientras que los ingresos de diversas visitas internacionales tuvieron un incremento de más del 7.2%. La confianza hacia México como destino internacional de inversión se ha fortalecido, aún frente a un contexto internacional difícil y con volatilidad de los mercados financieros globales, de ello habla que durante el primer semestre de este año se registró la cifra más alta de inversión extranjera directa de alrededor de 24 mil millones de dólares. México ha ascendido, compañeros diputados, del número décimo segundo a la séptima posesión en el mundo, compañeras y compañeros diputados. Ya termino, señor presidente. En los primeros meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha creado condiciones favorables para el despegue económico de nuestro país, objetivo que fue reiterado en la convocatoria del mensaje presidencial correspondiente a su primer informe. Tenemos la responsabilidad de continuar disponiendo con agilidad los instrumentos legislativos indispensables para conducir la transformación económica a la dinámica marcada por la aprobación de la reforma laboral y la ley general de contabilidad gubernamental, entre otras, debemos tener presente el compromiso inmediato de legislar sobre la reforma financiera y la hacendaria que veremos en el próximo paquete económico, así como leyes secundarias, telecomunicaciones y competencia económica. Todas ellas son igualmente trascendentes y se complementan armónica y técnicamente. No podemos desviar la orientación y el ritmo de transformación económica, pues el sentido de urgencia lo marca la difícil situación que enfrentamos y las necesidades de la población. En nuestras manos está discutir y aprobar estas reformas económicas con la rapidez y el rigor necesario para activar el mercado interno y la generación de empleo y sentar las bases para el despegue económico y social del país. Asumamos, compañeras y compañeros diputados, este compromiso para juntos con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mover al país y mover a México. Muchas gracias compañeros diputados.